Hola, este intento en teoría ya debería de funcionar bastante bien. Vamos a ver entonces si Ivania me escucha o si todavía hay lag, todavía me escucha cortado o se congela la pantalla. Sí, lo escucho, Ticha. Ok, gracias. Y se congela un poco la pantalla. Ok, gracias. Muy bien, Janet, disculpa que te estaba preguntando bastante, ¿verdad? No, 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 no. ¿Te escucha bien, Ticha? Gracias. Muy bien, vamos a intentar entonces dar inicio y vamos a ver acá entonces. Pues tenemos, según dado caso, no se escucha o se corta. Me escriben un mensaje aquí por Zoom, por favor, le voy a agradecer. Ok, sí, eso estoy viendo. Vamos a ver. Ok, sí, eso estoy viendo. Ok, sí, eso estoy viendo. Vamos a hacer una prueba con Edwin. ¿Me escuchas, Edwin? ¿Hola? Hola, Ticha. Ahorita sí. Sí, va. Ok. Ahorita sí, Ticha. Sí. Ok. Bueno, comprendo. Estoy revisando eso, lo de la señal acá. Pero aparentemente sí, tengo dificultades. Vaya con Edwin, sí. Estamos haciendo otra prueba. Bea. Tal vez logras escucharme. Sí, 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 Ticha. Vaya. Vamos a revisar entonces. Quiero hacer otra prueba. La última prueba seguramente. Si no, pues sí tenemos demasiadas dificultades. Bien. Me dicen, por favor, si todavía se escucha cortado. Si hay algunos que aparentemente, pues, perciben inestable el audio o el video. Disculpate el caso. Estamos acá, pues. Ok. Sí se escucha un... Bueno. Sí, aparentemente. Ok. Vaya. Voy a hacer... Ok. Gracias. 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 Bien, vamos a hacer algo. Ok, Jackie, si me escuchas, todavía tengo que estar preguntando con alguno de ustedes. Hola, ¿qué tal, Jackie? Perdón. Muy bien, Paula. ¿Y tú qué tal? Porque aparentemente sí se escucha cortado con la mayoría. Buenas noches. Hola, Richard. Hola, ¿qué tal? Yo sí lo escucho bien. Ok, gracias. 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 Sí, excelente. Entonces, este mil disculpas del caso. Este hemos tenido pues ciertas. Bueno, yo he tenido ciertas complicaciones por esta zona. Aparentemente como que va a llover. Entonces ya se imaginarán en qué estado pues podemos encontrarnos. Buenos días. Muy bien. Gracias por esperar. Vamos pues a dar inicio a la videoconferencia número 6. Es Simple Present, Affirmative y Negative. Ya estuvimos viendo lo que es el verbo to be y pues vamos a iniciar Simple Trist and Affirmative and Negative. Quiero que le den una revisada a esto. Altjd. usto. La pregunta es, ¿cuál es la primera cosa en la que ustedes piensan cuando se levantan, cuando abren los ojos en la mañana? Piénsenlo, les consulto dentro de unos 30 segundos. Piensen en la respuesta, ya les consulto. Gracias. Ok, vamos a escuchar algunas respuestas. Vamos a escuchar un par de respuestas. A ver, Edwin, dime. ¿Qué es lo primero que pensamos? Creo que, y lo dije en la mañana, gracias a Dios por un nuevo día. Ok, gracias. Gracias a Dios por un nuevo día. Ok, gracias a Dios por un nuevo día. Very nice. What about Ivania and then Jackie? ¿Puede ser solo una cosa, una palabra? Sí, igualmente. Agradecerle a Dios por un nuevo día. And say, thank you to God. Ok, good point. Jackie and then Jeanette. I think what time is here. That is very honest. Bastante honesto. Yes. What time is it? I'm okay with the time. Estoy bien con el tiempo. ¿Verdad? Yeah, I guess it is one of the most, but most important. Ok, Gaby, what about you? Ah, Gaby. The work. Ah, the work. Ok. Ceci, what about you? It's so late. It's late. Hasta tarde. Como siempre, especialmente, I guess, it is kind of difficult on Mondays, los lunes. Son un tanto complicados, me imagino. Ok, this is just an example of what we can think, de lo que nosotros podemos pensar, cuando nos despertamos, puede ser about coffee, it can be related to jobs. Así que podemos pensar en diferentes cosas. Y bien, vamos a pasar lista. I'm going to check the attendance list. Para eso, vamos a utilizar esta imagen, que es ways to say you're welcome. Formas de decir de nada. Y aquí tenemos los siguientes, ¿verdad? Sure, no worries. You got it. No problem. Anytime. I'm happy to help. It's my pleasure. Not at all. Don't mention it. Puede ser cualquiera de estas que ustedes elijan. I recommend you to take notes. Les recomiendo que tomen nota. ¡Gracias! Ok, recordando nuevamente, lo importante de mencionar o de tener claro las diferentes maneras de, pues, de decir algo hace que nuestro vocabulario se expanda y que nosotros tengamos más, pues, opciones para palabras para que decir. Cuando decimos sure, significa seguro. No worries. No hay problema. No hay preocupaciones. You got it. Quiere decir, como cuando decimos no hay nada. You got it. No problem. Anytime. Cuando quieras. I'm happy to help. Soy feliz de ayudar. It's my pleasure. Es un placer. Not at all. Significa para nada. Don't mention it. No lo mencionas. Quizás hacer énfasis en alguna de estas pronunciaciones. Pleasure. Y esta es not at all. Así. Como tenemos at all, ¿verdad? Entonces, not at all. Es como que para nada. ¿Ok? Pleasure. Y quizás aquí. Sería, ¿verdad? You. Got it. Se pronuncia así. Got it. Aunque se escribe got it. Es como Gary. La mascota de Bobo Esponja. Gary. Pero con T al final. You got it. ¿Verdad? Para que suene todavía más natural. ¿Verdad? Sure. No worries. You got it. No problem. Anytime. I'm happy to help. It's my pleasure. Not at all. Don't mention it. Ok. I'm going to check the attendance list. Revisor lista de asistencia. Ustedes me dicen. Hi. Hello. Present. Ok. Adilio Sosa. Está por acá. No. Ok. Iris Alvarado. No. Ok. Cecilia. Ok. Iris. Ceci. Good evening. Good evening. Ok. ¿Cuál es? Menciona una de estas. Y después va Ceci. No worries. Ok. Ceci. And then Christy. You got it. Ok. Thank you. Christy and Edwin. Hi teacher. Good evening. No problem. Thank you. Edwin and Francisco. Present. Not at all. Very nice. Francisco and Gabriela. Good evening teacher. Good evening. It's my pressure. Very nice. Gabriela and Ivania. Hello teacher. Hi. I am happy to help. Good one. Ivania and Jackie. Present teacher. It's my pressure. Nice. Jackie and Jose Ernesto. Good one. Jose Ernesto and Karina. It's my pressure. Good. Ok. Kari and then Paola. Ok. Maybe we don't have Kari here. Ok. Paola. Ok. Pao and then May. Hi. Good evening. You got it. Good one. Ok. May and Melvin. Hi. Anything. Ok. Melvin. Good evening. I am happy to help. Thank you. Miguel. Are you there, Miguel? Ok. Creo que no. Walter. Hello. Present teacher. No problem. Thank you. Sumara. Good evening. Sure. Sure. Jeanette. Jeanette. Good evening. I am happy to help. Very nice. Jessie. Ok. Jessie. Not here. Bea. Present teacher. Hello. I am happy to help. Very nice. Very nice. Thank you. So remember that we have different options to respond, to answer. Tenemos diferentes maneras como para responder ciertas frases. Porque normalmente, normally, it is very common that when a person says thank you, cuando una persona le dice gracias, este, lo más común es decir de nada, que se dice you're welcome, ¿verdad? Entonces, cuando decimos nosotros you're welcome, estamos diciendo de nada, pero como pueden ver, as you can see, we have different options, diferentes opciones, y por ejemplo, if you select two options, si le gusta esta, no problem, o you got it, eso quiere decir que cuando alguien le diga thank you, y usted le dice you got it, se va a escuchar bastante bien. O sea, su inglés va a ser bastante común, muy, muy aceptable, porque no va a ser lo común que decir you're welcome. Well, thank you very much. We continue now, and as you remember, we were studying the alphabet. Como recuerden, estuvimos viendo el abecedario, ¿verdad? Bastante práctico, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y las que son un tanto complicadas son las vocales, ¿verdad? La letra A se dice E, I. La letra E se dice I. La letra I se dice I. Aquí es donde está el relajo, ¿verdad? La E, la I. La letra O se dice O, y la letra U se dice U. Creo que con la A no hay mucho problema, because you know that the alphabet starts A, B, C, como el abecedario comienza así. A, B, C no es mucho, pero cuando es la E y la I, creo que hay un poco de confusión. So we have to practice, tenemos que practicarlo un poco. Además, estuvimos viendo articles, estuvimos viendo los artículos A, A y también The. Y en este caso, pues tenemos acá. que A y A significan lo mismo, significa un, uno o una, ¿verdad? Y A se utiliza antes de consonante, como estos ejemplos. Y A se utiliza antes de vocab. ¿Ok? We don't have problem with that. Luego tenemos el artículo The. En este caso, este artículo, The, significa el, la, los, las. Pero tiene un cierto cambio en pronunciación. Por ejemplo, se dice The Drivers, The Department, ¿verdad? The Employees, The Accountant, ¿ok? Ya estamos más que claros con respecto a eso. Y, pues, tenemos acá. Payments Person Activity. Tenemos la actividad de la persona, de los personajes famosos. Entonces, como les decía, ¿verdad? Un ejemplo podría ser, ¿verdad? He is Mexican. O pueden decir, he's from Mexico. Que es más fácil. Porque aquí estamos diciendo, él es de México. Puede ser, he's from Colombia. He's from Spain. He is singer. Si es un actor, podemos decir, a famous movie is. Y decimos el nombre de la película, ¿verdad? Si es deportista, he plays for, el juega para, he plays for, I don't know, Necaxa, Parma, I don't know, Inter. So, this is just an example for you to have an idea, porque ustedes tienen una idea que pueden comentar. Cuando terminen de dar la pequeña descripción, tienen que decir, guess who. Cuando decimos, guess who is, adivina quién. A veces, cuando alguien llega con un gossip, cuando alguien llega con un chambre. Imagínense, yo vengo y le digo a Ivania, Ivania, guess what? Ivania, adivina qué? Guess what? Pero aquí estamos diciendo, guess who? Adivina quién? ¿Verdad? Como cuando Janet llega con un chambrecillo. No digo que lo seas, pero un chambrecillo inocente. Guess what? Adivina qué? Adivina en qué? ¿Verdad? Se traduce al español como, no sabes, no te imaginas lo que pasó. So, it is like an introductory form to say some information. ¿Verdad? Así que, who is he? ¿Quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? ¿Verdad? Volunteers, maybe we can have five people, tal vez podemos tener seis personas para comenzar con esta pequeña actividad. Ok, Edwin, you are ready, ¿verdad? And then Ceci, please, my friend. Ok. Ok, he is a sportman, was a soccer player. Nice. He was the best in 2006. 2006. Yes, he won the Champions League this year. He played, played in PSG, in Barcelona, in Milan. He is from Brazil, and he all-time smiling. Ok. Ok. He all-time smile, ok. Do you have any idea? Ok. Who is he? ¿Quién será él? A very famous soccer player, right? Yes. Any idea? Nadie? Nobody. Come on. Nobody. Ok. Melvin says Neymar. Maybe not. No. Jackie, say it. A ver, Jackie, dilo. Dilo, dilo. He is Ronaldinho. Yes, right? Yes. It says, good. Ronaldinho, a very famous. Yes, Xiomara. Yeah. Ok. So, it is a very famous because he smiles a lot, right? Always happy, playing. Always happy. Yes. Thank you, Edwin. Ok. And what about Ceci? And then Walter. She is from the USA. She is a singer. She is a dancer. She dresses extravagantly. A famous song is Poker Face. Who? Guess who, perdón. Ah, guess who, adivina qué. Ok. Guess who. Ok. Poker Face, a singer from the United States. Ok. Lady, who says? Ivania. Ivania, dilo, sin pena. Te vas a ganar un premio. Ok. Yeah. Lady Gaga, Ceci? Sí, es Lady Gaga. Ok. Very nice. Ivania y Xiomi. And then I stand being in. Ok. Actually, I don't know too much music from her. No conozco mucha música de ella, pero dicen que es bastante buena. Ok. Thank you, Ceci. Poker Face. What about Walter and then Janet? Walter, are you ready? Sí, teacher. Please. He is from Mexico. He is a group, very famous. Take the ribbon of your hair. Good school. Ok. It is a singer or it's a band? It's a group. Repeat. He is from Mexico. He is a group, very famous. They are ribbon of your hair here. Who is good? Ok. Walter says it's a group. Dice que es un grupo. Bien famoso, a very famous group. Can you mention one of, one song, a famous song, una canción famosa, podrías mencionarlo? The ribbon of your hair. The ribbon of your hair. Another? Sí. Or maybe in Spanish? Maybe, maybe that's why people can guess. Tal vez la gente puede adivinar así. Listón. Ribbon. Listón. El listón. Uh-huh. Listón de tu pelo, ¿verdad? Los Ángeles. Los Ángeles Azules. Ok. Los Ángeles Azules. Sí, compañero. Correcto. Very nice. Yes. A very good band. Ese grupo tiene bastantes años de estar. Lots. But the... What? Well, they have a lot of good songs. Tienen buenas canciones. Thank you, Walter. Janet, please. Hi. Hi. And then Melvin. Uh-huh. He's a superhero. Okay. He quit the golden drug. He's used a hammer. He's a nerve dog. Who is he? Okay. He's a superhero. And he's a god. Es un dios, right? And he uses a hammer. A hammer. Utiliza un martillo. Very simple, right? Very easy. Tor. Yeah. It's tor. Tortilla. Yes. It's a very famous. Yes, Ivan. And it is part even of the... Yeah. The mythology, right? The mythology. Nordica. Yes. Nordic mythology. Very famous. Okay. Thank you, Janet. What about Melvin? Are you ready with your famous person? He is from El Salvador. He is singer. A famous song is Terremoto. And live in Morazan Department. He lives in Morazan. From El Nucleo. Yes, right? Very easy. Very good. The king flip. The national. Actually, it is very famous. Realmente, sí, es famoso. Yes. Okay, thank you. Terremoto. Okay, thank you. Iris, hello. Are you ready? Or también le ibas a comentar. A comentar. King flip. Ibas a decir King flip. Sí, sí. King flip. Okay, what about, are you ready with your famous person? Or do you need time? Necesitas tiempo. No, it's a bien, teacher. Please, Iris. Thank you. He is from Mexico. He is a singer, a famous song. Is como la flor. Okay, a very famous singer. It's a girl, right? Yeah, it's a woman. Yes. Yeah. Thank you. Yeah. Por la eternidad. Elena, yes. I guess she's one of the best singers. Yeah, maybe. Quizá una de las mejores cantantes. Yeah, because she was very charismatic. Era muy charismatic. Yeah. A nice voice, a nice person. Or, unfortunately, she, well, she passed away. Cuando decimos, ah, si gustan, anoten esta frase. Die significa morir, ¿verdad? En pasado se dice die, pero normalmente cuando hablamos de que alguien falleció, nosotros en español decimos, sí, falleció, pasó a mejor vida, ¿verdad? No decimos, se murió, ¿verdad? No siempre, entonces. Pass away significa fallecer y decirlo de una manera, es como pasar a mejor vida. Pass away. Y en pasado. Pass away, como pasto, past away, ¿ok? Pass away significa, por ejemplo, Selena, passed away, yeah, a lot of years, hace varios años. Entonces, podemos decir que ella pasó a mejor vida, ¿ok? Teacher, y si digo die, sí, pueden decirlo, pero van a sonar como muy pesadito, van a sonar como un poquito, no tan amable. So, passed away, es lo más común, ¿ok? We continue. On Friday we were checking, estuvimos revisando el viernes descripciones, ¿verdad? Estuvimos viendo un par de descripciones. Y eso es lo más. Ok. Antes de ir, este... Antes de irnos a... A eso, déjenme mostrarles... Vamos a continuar con unas conversaciones antes de irnos a las descripciones que las vamos a utilizar. Bien, vamos a trabajar con conversaciones 3 y 4. Aquí tenemos... Dice, who are the people in this picture? Who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. No pilot, pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. Entonces, aquí dice... ¿Quiénes son las personas en esta foto? Ah, es mi hermano mayor y mi hermana menor. Oh, ¿qué hacen ellos? Mi hermana es piloto. Mi hermano es un granjero. Wow, tienen... Ellos tienen... Ellos tienen trabajos geniales. ¿Sí? Así es. ¿Verdad? Who are the people in this picture? Y la conversación 4 dice... And who are these people? ¿Y quiénes son estas personas? And who are these people? Dice... Those are my grandparents. Ellos son mis abuelos. Oh, they live in town. Oh, ellos viven en la ciudad. No, they live in the country. Ellos viven en el... En el campo. They have a farm. Tienen una granja. Oh, nice. Qué bien. Yeah, I go there often. Sí, voy a ir a menudo. Bien, quizás las palabras que podrían ser un poquito más complicadas serían estas. These... Those... Town... Town... Y aquí tenemos often. Sé que es como often aquí, pero la T no se pronuncia. Es often. Often. ¿Ok? Maybe we can have these pictures. Tal vez podemos tener esta imagen para poder, pues, practicarla. A ver si veo... A ver si veo... A ver si veo... A ver si Bea nos podría ayudar. Yes, creo que no está, ¿verdad? Todavía. Ahorita. Thank you very much. Aquí nos la mandaron ya. Thank you very much, my friends. Bien, vamos a tener pues una pequeña práctica. Lo voy a organizar en equipos, bueno, en parejas. Y es necesario siempre intercambiar los diálogos, ¿ok? Los veo en unos minutos por acá. Solo organizamos los equipos y los veo en un momento. Gracias. 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 Hey, my friends. Welcome back. Bienvenidos. Vamos a ver si comenzamos con ustedes, aunque Jackie está en la playa, y quiseremos hacer todos. Créanme, lo créanme. Yes. Si ustedes me dicen, Edwin and Jackie, conversation three or four. De ahí vamos a seleccionar a otros. Three. Three. Okay. Please. Yes. Yes. Okay. Who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh. What do they do? My sister is a pirate. My brother is a farmer. Wow. They have cool jobs. Yes. They do. Perfect. Very nice pronunciation. Thank you. Okay. Another pair. Otro equipo. Otra pareja que quiere participar. It can be conversation three or four. Okay. Iris. With Ceci, right? Con Ceci, creo que. Sí, teacher Ceci. Okay. Ceci and Iris, please. Showtime. Inicio yo entonces. Okay. Who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh. What do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow. They have cool jobs. Yes, they do. Very nice. Thank you. And Ivania and company. Bien. Han pronunciado super bien. Okay, Ivania. Who is your partner? Eh, ya no recuerdo el nombre. Ya no recuerdo. Qué bárbaro. May, teacher May. May. May day. May day. May day. Okay, May day. Please. Conversation three. Three? Okay. Please. Who are the people in this picture? That is my older brother and Jao her sister. Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow. They have cool jobs. Yes, they do. Perfect. Very nice. Me gusta que están pronunciando bastante bien. A pesar que hay unas, pues, unas palabras un tanto nuevas, digámoslo así. Okay. Vamos a esto. Súper importante. What's your email? Que es el vocabulario para decir su correo electrónico. Very, but very important. And this can be useful when you receive information, when you attend a call, or when you give information. Cuando reciben información, dan información, atenden una llamada o lo que sea. What's your email? ¿Cuál es su correo electrónico? At significa arroba. Así se escribe. At. Todos los correos llevan eso. Así que, ojo con eso. At. También todos llevan el punto. Punto com. Punto se dice dot. O sea, dot com. Dot com. ¿Verdad? El guión se dice dash. El guión bajo se dice underscore. Es decir, algo largo. Sería underscore. Tres sílabas. Underscore. Y las terminaciones más comunes, a menos que sean, pues, institucionales, cambiarían. Pero, por general, son Gmail, Outlook, no es Outlook. ¿Verdad? Es Out. Outlook. Hotmail. ¿Ok? So, at dot. Fácil. ¿Verdad? Dash. Fácil. Underscore. Cambio un poquito, ¿Verdad? Sé que hay cierta dificultad, pero se aprende a decir. ¿Verdad? Aquí tenemos un par de ejemplos. A ver quién me quiere ayudar con uno de estos ejemplos. Very easy. We have three examples. Recuerda que se dice at gmail.com. At gmail.com. Gabriela, please. Joshua. That. Superhero. That. At gmail.com. Dot com. Solo eso, Gabriela. Te. Todo lo dijiste. Lo más difícil. Lo hiciste rápido. Se me olvidó que iba el punto ahí. Se me olvidó. Pero de ahí estuvo muy bien, Gabriela. Perfect. Ok. Edwin en Ivania. Ok, Edwin. Number three. Ok, go. Carlos. Underscore. Gómez. At gmail.com. That's it. Perfect. Good. Ivania. Your turn. WandaVisionX2 at gmail.com. Dot com. Dot com. Thank you. Como les decía, en lugar del Gmail, ¿verdad? Puede ser Outlook o puede ser Hotmail. It is very common that our first email, nuestro primer correo electrónico era como un poco raro. Creo que lo que hicimos correos electrónicos cuando éramos adolescentes o jóvenes sí eran un poco extraños. Pero ahora, ¿verdad, Jackie? Pero ahora, es muy diferente. Porque es para trabajo, es para el trabajo. No se van a poner nenita mala, yo bajo, no sé qué, sino que ya, your name, your last name, one number. Y es importante porque es, it depends on your resume, depende de su correo electrónico, ¿verdad? Yeah. Yes. In this time, I use my first, my first email. Now. Until now. Hasta ahora todavía. The first. Yes. It's Hotmail. Yes. Hotmail. Okay. It's my personal, my personal email. It's Hotmail. I think you belong to another level of species. You belong to another level of species. Humana. Ya en el tope de la evolución. Okay. I don't know the rest of you, but in my case, I don't use the first email. No utilizo el primer correo electrónico, ni se lo voy a decir, porque no. But you can imagine. De hecho, había unos correos electrónicos que utilizaban los nombres de las parejas y todo eso. Things. Cosas de cosas. Okay. So. What we're going to do. We're going to. Vamos a escribir nuestro correo. We're going to write. We're going to type our emails. Y aquí es el mío. Josuecuellar.one at gmail.com. Very simple. And that's the email that I use a lot for work. El que utilizo más que todo para el trabajo. Remember that maybe you can have one or two or three accounts. Pueden tener hasta tres cuentas de correo. Depende, ¿verdad? Del uso que le den. So. I need you to type. Necesito que digiten su correo. Yeah. Okay. And please. Y me lo van a decir. Okay. Practiquenlo. No problem. Recuerden que casi siempre va a ser at gmail.com, a menos que sea Outlook, a menos que sea Hotmail. Todavía me acuerdo de Yahoo. Yeah. Okay. And Hotmail was very famous because of the messenger. The messenger of Hotmail fue una gran cosa. It was very, very, very famous. Okay. We're going to start with Gabriela. Okay. Gabriela and then Janet. Please. You go. Gabriela abuso. 0915 at gmail.com. Yes. 0915. Mhm. También puede decir ALL NINE. Se puede. Pero, también 09 para tenerlo bien, bien, bien claro. 09. Thank you. Yeah. Annette and then, Cathy. Pau, ¿qué significan estos números? Eras mi número de carnet de la U, por eso no lo aprendí. 11.13 at gmail.com. Perfect. Bea and then Edwin. Beatriz Manavilla, 31 at gmail.com. 8.31. Good. Edwin and then Ibanez. El Conan at gmail.com. Ok. Ese E al is because Edwin, right? Ok. E al Conan. Very nice. How many years? How many years of this mail? 2002. 2002. Yeah, maybe 21 years. Yes. Wow. Fíjate que mereces ahí un cheque de parte de Hotmail por usarlo tanto. Ok. Thank you. Ivania. Ivania Juárez, 95 at gmail.com. You were born in 95. You were born in 95. That's the reason. No. No. Creo que estás hablando con tu conciencia, Ivania. Ok, but... Well, 95 debe tener algún significado. Ok. Ceci and then Christy. Ceci Alejo 20 at gmail.com. Dot com. Dot com. Yo sé que confunde eso, pero es dot com. Thank you. Christy and May. Cristina.bonilla at gmail.com. Very simple, right? Thank you. May and then Jackie. Maucordo31T at gmail.com. Dot com, May. Dot com. Dot com. Ok. No problem. Jackie and Frank. Jacqueline underscore castellón at aulas.com. Bien, Jackie. Me hubiese gustado saber tu primer correo. 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 Yeah. Ok. Frank, you go and then José Alemán. Frank. Pereira at atluc.com. Good. Thank you. José Alemán and then Xiomara. Ok, José. Are you ready? Ok. Let's go with Xiomara and then Iris. X. Xlara humana at podmine.com. Muy bien. Solo que en ese caso sería X, ¿verdad? Xlara humana. Ajá. Porque es una letra ya, ya como acá. Parte, ¿verdad? Thank you. Iris and then Walter. Alvarado, Ana Iris 91 at gmail.com. Ok. No lo escribiste, Iris. Sí, teacher. Ah, no lo vi. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Ana Iris. Yes. Poquito largo. Thank you. Sí. And Walter, are you ready? Ok. Quizás está un poco indispuesto. Bien, vamos con Famous Person Activity y vamos con las demás personas. Five people. Necesitaré cinco participantes. Doble B. A. Hernández. Doble B. A. Hernández. Yes. Zero seven. At gmail.com. Yes. At gmail.com. Yeah. Thank you. Bien, vamos a ver volunteers, voluntarios para Famous Person Activity. Vamos a ver con quién contamos acá. Posiblemente sea. Ok. Vamos a seleccionar a May, a Pao y a Jackie. Ok, May, are you ready? Ok. He's a singer and actor. He's a Mexican. His birth name is Alberto Aguilera Valdez. He's Chovy. A famous song is Intel and I Meet You. Ok. Ok. Guess who? Ok. Guess who? Guess who? Yes. Last name, Aguilar. Apellido Aguilar, right? Last name. Ajá. Alberto Aguilera. Ok. This is your mother Juanga. No? Yes. Yes. It's Juanga. Yes. Really? Wow. Wow. I met you until I met you. Wow. Yes. I met you in pain. Yes. Yes. Thank you. Yes. Very nice. I guess... Ok. Thank you, Xiomar. I didn't know the real name. No, I didn't know the real name. Because Juan Gabriel is an artistic name. It's a number artistic, alright? So... Interesting. Ok. We go with Pao. And then Jackie. With who? He is from the United States. He is an actor. And a producer. A famous movie is I Am Legend. I Am Legend. Ok. Actor and producer. Yeah. Very famous person. Very famous person. Ok. Ceci dice... Will Smith. Yes. Right? Pao. Yes. And he is a singer. Yes. Yes. Ok. Things rap. Yeah. Thank you. Very nice. Ok. We go with Jackie and Ivania. Guess who? Her second name is Isabella. She has two children. She divorced... How do you say divorciada? Yes. Divorced. 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 She is Colombian. She is very good dancer. Okay. Isabel. Two kids? Divorced. 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 A good dancer. Yeah. Singer too, right? ¿Cantante también, right? ¿Tingera? ¿Ok? ¿Colombia tinger? ¿Francisco en Xiomara say Shakira? ¿Right? ¿Is it true? No. ¿Carol G? Shakira. No, Shakira. Yo creo que iré desde que rato, desde que clase. Pero no dije que no vi. ¿Carol G? Shakira. ¿Y es? Shakira. ¿Y the real name is Shakira Isabel? ¿Is that? Shakira Isabel. Ok, I didn't know. Según Wikipedia. Ok, good. Every day you learn something new. Cada día se aprende algo nuevo, definitivamente. Shakira Isabel, ok. Thank you. Interesting information. Ya llevo dos tipos de famosos, nuevos, ok. Ivania, what about you? He is a singer. He is from the United States. He is 37 years old. His birthday in October. His most famous songs are 24K Magic and Locke of Heaven. Was cool. Ok. 24K. Really good song. Ok. And this singer is like good dancer. And he play drums. I mean, toca batería, right? Yeah. Nice. Frank. Ok, Frank. Tell me. He is from Argentina. No, come on, come on. Relax, Frank. Ya casi, ya casi. Nos tienen que decir antes. Ya vamos contigo. Guess who? El personaje de Ivania. Y de ahí vamos a ver Frank. Nadie. Nobody. Ok. Another, another famous song is... Uptown Funk. Algo así se llama. Finesse. I don't remember a lot of songs. Bueno, Nadie. Yo creo que todos lo conocen y nadie... Bruno Mars? Yeah, Bruno Mars. That's it. It is... People compare with Michael Jackson. Lo comparan, but definitely different times, different personalities. Well, Michael Jackson was the king, but... Well, very nice. Ok. Hay una teoría que dicen que es hijo de él. Really? Theory? Yes. Teoría de conspiración. Sí. Ok. Maybe. Maybe, maybe. We don't know. Frank, you go, my friend. Please, go ahead. With your famous person. He is from Argentina. Ok. He is playing for PSG. Ok. In Barcelona. It is the beast in the world. And... He has seven ballon doors. Guess who? Guess who? Ok. Guess who? A very famous soccer player, right? Ok. Any idea? I guess you are ready. Lionel Messi. Yeah. Teomara, Iris and Edwin. They say Lionel Messi. Yeah. A very nice player. And he... He won the championship. World championship with Argentina, right? Definitely. Ok. Thank you. Good descriptions. Buenas descripciones. I like them. Me parece bastante bien. Now we're going to have routines. Ok. Voy a... Le voy a mostrar una imagen. Traten de recordar. Try to remember one or two or three words. ¿Verdad? Un par de palabras. Y después les pregunto. ¿Verdad? Ok. Let's listen to some of you. Maybe Bea. ¿Qué se llama? ¿Qué? Ok. Bea and Ceci. One. Yeah. I go to the world. Ah-ja. Ay, la copiaste, Bea. Ok. Ceci and Janet. Take a shower. Good. Janet and Pau. I have lunch. Ok. Pau and Melvin. I get up. Good. Melvin and Jose Aleman. I have breakfast. Good. Jose and May. I have lunch. Ok. Good. May and... Take it up. Take it up. Yeah. Ajá. Ok. Siomara. I have lunch. Ok. Good. Pobre Iris. No lo ha vio. Pobrecita. Ok. I'm going to show you again. Les muestro de nuevo. These are routines. Estas son, pues, rutinas básicas. It is very common that we do these activities. Nosotros hacemos esta actividad. Get up. Todos tenemos esta cara en la mañana. Get up. Veanlo bien. Yes. Ok. Then we take a shower. Muy felices. Take a shower. Get dressed. Get dressed. Have breakfast. Ok. Go to work. Apurados. Imagínense. Start work at nine. Miren qué tarde entra este sujeto. Ok. Start work at nine. Have lunch. Es almorzar. Finish your work. Super feliz. Very happy. Arrive home. Más feliz aún. Have dinner. Es cenar. Watch TV. Mirar televisión. Go to bed. Ir a la cama. Cosa que vamos a hacer después de la clase. Ok. So these are very common routines, activities that we do every day or at least almost every day. Casi todos los días hacemos este tipo de actividades. Ok. So for this we're going to have one listening. Vamos a tener un listening nuevamente. We're going to listen to three people and let's try to identify some information. Be ready with your pen or pencil. Listo con su lápiz, lapicero. Ok. Pueden escribir por lo menos. You can write the categories. Si no quieren escribir, pues hacer el cuadro, ¿verdad? Solo escriban las categorías. Name, last name, age, occupation, task, workplace. ¿Verdad? Task significa las tareas que ellos hacen, las actividades que hacen en el trabajo. Y workplace, el lugar de trabajo. No, 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 no Gracias. 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 Ok, vamos a escuchar. Comenzamos entonces con el primero y como siempre les comento, vamos a escucharlo dos veces. Vamos a escuchar el segundo y como siempre. Hola, soy Ana Carolina Mendez, I am 45 years old, I am a painter and I supervise quality control for Sherwin-Williams. Number 2 again. Hola, soy Ana Carolina Mendez, I am 45 years old, I am a painter and I supervise quality control for Sherwin-Williams. Number 3. Hello, I am Marcos Smith, I am 39 years old, I am a bus driver, I drive the school bus for American school. Number 3, one more time. Hello, I am Marcos Smith, I am 39 years old, I am a bus driver, I drive the school bus for American school. And number 4, finally. Hi, my name is Rose Brown, I am 22 years old. I am a fashion designer, I design clothes for H&M. Number 4. Hi, my name is Rose Brown, I am 22 years old, I am a fashion designer, I design clothes for H&M. Okay, let's listen to some volunteers, we have 4 people, 4 different information, right? And so you tell me volunteers, a ver voluntarios, quienes me comentan acerca de estas 4 personas. 4 different people. Jackie, you start, you select one number. Number 2. Number 2. Number 2. Number 2. Number 2, please. Name is Caroline, last name is Mendez. Yeah. Her age is 45 years old. Her occupation is Pinter, past quality control. Good. Workplace, Sheldon Williams. Very nice, que buen oído, Jackie. Nice. Okay. Gabriela and Edwin. Number 3. His name is Marcos, his last name is Smith. His age is 39. His occupation was driving. His day task, a school bus for American school. Yeah, very nice. Very good, Gabriela. Edwin, please. Number 1. His name is Patrick. His last name is Ken. He's 60 years old. Yeah. Occupation is Chef. His task is different dishes. And workplace is Cesar Palace. Yeah, very good. Thank you. We have just, we need number 4. Solo necesitamos el numero 4. Any other person who has this information? Aunque sea la mitad. Even if you have to help. It is. What about you? And name is Rose. Let's name it. Brown. Yeah. She's 29. No, perdón. 32. Yeah. Occupation. Occupation. Fashion design. Uh-huh. 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 They show in the name. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Workplace no lo logré. Okay. No problem. Ya vamos a mostrar aquí. Solo en task, ¿verdad? Eh-huh. El detallito que. Uh-huh. Ya se los muestro. Show in the name. Uh-huh. Que design clothes. Okay. Uh-huh. Aquí tenemos. Here we have the real information about Patrick King, Caroline Mendes, Marcos Smith, Rose Brown. Congratulations because you identify very well the names and even some specific information. For example, age, ¿verdad? Occupation, las tareas estas que no le hemos visto y aún así las identificaron. Alguno le hizo falta la primera palabra, ¿verdad? Pero estuvo súper bien. En workplace, ¿verdad? Que tenemos ahí. Creo que el número cuatro es un poquito complicado porque es H&M. Entonces es un tanto difícil identificar que son letras H&M. Porque lo hice muy rápido. Pero. The rest. Was very nice. Very good. Thank you. Okay. And we go now with. The Last People. The Last People, the Ultimas Personas, con famous person activity. Y vamos a comenzar con Cristy, y luego vamos con Gabriela. Okay. Cristy, tell us your famous person, please. he is from El Salvador he is a famous comedian he is a TV host he has a famous circus he works he works on several TV shows I guess ok guess who a very famous person he has a circus yeah yes yes we already know Coco Lito right your mother Frank and Janet yeah I yes I have seen his show two times he visto su show dos veces really good comedian un buen comediante in the same place yeah and I thought it was going to be the same pensé que iba a ser el mismo el mismo show y todo eso different shows and very good jokes bueno chistes y todo ok and thank you we continue now with Gabriela and then José Ernesto please he is from France and he is young he is only 24 years old he plays soccer and currently player in Paris Saint-Germain he is tall and athletic body yeah and he player in the soccer world cup and his bronze skin his brown skin ok yeah good description about this soccer player in PSG so anybody knows him he is from France brown skin very athletic very good soccer player no idea Kylian Mbappé yeah that's it a very a very good yeah Kylian yes it is Mese Ronaldo no I'm sorry it's not Ronaldo but yeah Mbappé is a very good soccer player ok so we continue with José Alemán are you ready are you ready and then yes ok José Kylian Mbappé well who West is Chi American singer and artist my name the voice she is one in the best music artistic of Altai with over 102 million record song in the 2023 he is the second writing singer of the Thai ok it's a woman right a singer I guess so a woman right José yes or a man ok because maybe Elizabeth Houston ah Elizabeth Houston ok yeah maybe I have heard one of her songs ok thank you we have Xiomara and Bea Xiomara are you ready hola 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 he is from El Salvador he is a comedian he is a man well his character is a woman she is Marriott Anacleto ah ok he is a comedian and yeah and yes yeah Tenchi Tenchi Seliver yes a very famous I guess cuál es el nombre de este actor Judice Julio 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 Judice es más él es un sobrecargo fue sobrecargo de una aerolínea I didn't know but he had creo que era la niña Tula I don't know he had he has some other characters tiene otros personajes very interesting ok thank you Xiomara attention ok good Bea what about you are you ready Bea ok maybe she needs time quizá necesite un poco de tiempo ok let's move solo nos quedan pues 20 minutos de clase aquí tenemos un par de verbos son frases cuando decimos keep track significa dar seguimiento ok dar seguimiento o monitorear ok tenemos help we already know this verb ya conocemos este verbo que es ayudar create es crear create crear advertise anunciar o crear anuncios verdad advertise tenemos design que es diseñar develop que es desarrollar develop le marqué en amarillo porque ahí va el acento develop desarrollar y no es saber no saber keep track help create advertise design develop no saber pueden anotarlo ya lo vamos a utilizar en una actividad saber me m ya no error a tom ok, vamos a utilizarlos entonces en la siguiente actividad que se trata de ubicar we have to match tenemos que unir las funciones con cierto cierta personal sí, Pau, hello teacher me podría hacer el favor de decirme cómo se pronuncia el verbo de diseñar y el de adver anunciar ah, muy bien, ok ahorita en este momento bien, diseñar ¿verdad? se dice design design puede ser así design y la de anunciar advertise advertise design ok un poquito extraño esos verbos ¿verdad? nada que ver como help develop no son un poquito más lógicos son más son un tanto diferentes ok we're going to use them in this lo vamos a utilizar en esta actividad aquí tenemos bookkeeper bookkeeper en este caso se le llama a un contador aunque sabemos que accountant también es contador bookkeeper es otra manera pues de llamarlo tenemos financial analyst financial analyst que es un analista financiero tenemos human resource specialist que especializa en recursos humanos digital marketing manager gerente de mercadeo digital digital marketing manager tenemos insurance agent insurance agent que es agente de seguros y luego tenemos software engineer que es ingeniero de software ok démosle una revisada y ustedes me comentan cuál consideran que va con a b c d e f con cualquiera de esos números ok ivania are you ready you have some a letter f and number six ok déjame revisar number six letter f no letter f software engineer design develop different software yes iris ahora sí ya puede ver porque lo moví por si no lo podía ver ok thank you gabriel number four letter d ok letter c human resource specialist letter d ah letter d d d d d digital marketing manager yeah yes creating advertising company over yes d very good ok aquí más tenemos tenemos iris aunque permítame ya vamos edwin iris lo está viendo desde un celular hola porque si es así tienes que rotarlo y todo porque no sé edwin en tu caso alcanzas a ver toda la imagen de las letras yes yes ok yo creo que si iris debe derrotarlo mira porque sí creo que es lo máximo que puedo hacer para que lo veas bueno continuamos compañera iris para que pueda agrandar la imagen agrandela como si fuera una imagen normal de la galería así zoom sí ah vaya así la puede agrandar para que vea bien ok exacto thank you ceci muy bien atención al cliente rápido ceci está activado thank you edwin please letter a number one no letter e number one o cual yes let no a number one ok ok good let's let's see ok and janet thank you janet hello letter e mhm number three letter e number three ok ok let's see no the policies el agente de seguros ok quizás janet como dice conocer las políticas y las regulaciones que envuelven el manejo de empleados posiblemente podría ser letter c si aquí tendría que ser letter c aquí letter c aquí porque de recursos humanos ajá acá y solo nos quedaría el el de seguros y analiza financiero ya lo vamos a ubicar iris tell me eh 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 number two ok ah i c es ah a a a a ya está tomada aunque igual igual que janet aquí la e tendría que ir acá y y la ve acá y ya le voy a explicar por qué porque acá dice que ayuda a las personas y las compañías sobre las pérdidas y el manejo de riesgos por eso es agente de seguros y aquí sería ayudar a las personas a manejar sus finanzas financial financiero finanzas es por eso pero continuamos porque ya en el tiempo nos está comiendo y vamos a finalizar con esto grammar es aquí vamos a ver algo bien bien eh que digamos que súper básico para el nivel para el nivel así que estamos llevando esta es la clave son dos cosas primero el verbo to be y luego tenemos el presente simple en el presente simple las palabras que están con negrita las palabras que están con negrita son los verbos y los verbos en español todos los verbos terminan en ar er ir en español pero en inglés es diferente pero deben de tener en cuenta que por ejemplo reír caminar comer todo eso son verbos entonces acá vamos a ver las afirmativas y tenemos acá por ejemplo I keep track of the financial account yo monitoreo verdad las cuentas financieras la negativa se recuerda que en el verbo to be le agregamos la palabra not aquí le vamos a agregar la palabra don't para la negativa I don't keep track luego tenemos la siguiente you know the policies and regulations tú conoces tú conoces las políticas y las regulaciones you don't know tú no sabes la tres we advertise the company verdad nosotros promocionamos la compañía y la negativa we don't y la última they help companies against financial loss they ayudan a las compañías en contra de la pérdida financiera y la negativa sería they don't help ellos no ayudan ok vamos a ver otro cuadro para que tengamos un poquito más de claridad sobre las afirmativas y las negativas veamos acá ya casi terminamos en las afirmativas digo por ejemplo I have a pet yo tengo una mascota I have a pet la negativa está con amarillo es I don't have a pet ok vamos a ver si me ayuda Janet con la número 2 you work y luego Gabriela ya casi terminamos you work in the factory negative please you don't work in the factory perfect Gabriela and then Ivania we drink water every day we don't drink water every day thank you ok y vamos con Ivania right they go to school in the morning they don't go to school in the morning yeah that's it y aquí tenemos la contracción en lo que más se utiliza don't puede utilizarse do not se puede pero lo más común es don't por ejemplo la canción don't cry de Guns Roses o una canción de un grupo que se llamaba no doubt que es don't speak es una balada bueno son baladas bastante buenas entonces llevan el don't ¿verdad? una canción de Queen don't stop me now muy buenísima don't stop me now entonces es una negación que le dices no llores no hables no me detengas ahora ok entonces es una negación el don't y pueden utilizarla en infinidad pueden encontrarla en infinidad de canciones el don't ok it's for negative in present para las negativas en presente so here we have very clear ya tenemos bastante claro que para las negativas utilizamos don't y el resto afirmativas utilizamos el presente simple con cualquier verbo que el día de mañana vamos a ver los verbos para terminar la clase vamos a revisar el tema de speaking activity to ya les había pedido dos simplemente what do you do at work dos funciones que ustedes hacen en el trabajo me van a mencionar solo una y mañana tomorrow we continue with the other one continuamos con la siguiente si Iris dime Iris hola hola si permítame permítame ok este como ya se nos está acabando el tiempo Iris lo que vamos a hacer es que me las van a anotar en el chat ok pero solo una por ejemplo les voy a enviar porque ya nos quedan pocos minutos pero podemos hacer eso por ejemplo hay send emails fíjate ahí ahí estoy este como se llama pongo una actividad no tiene que ser larga tiene que ser corta verdad entonces escríbame aquí en el chat las funciones que ustedes hacen pero solo una ok aquí aquí pues hay send emails yo envío correos electrónicos ok vamos uno por uno y las personas que me lo vayan leyendo los voy a ir tomando como asistencia ok comenzamos con Gabriela and then Iris yes I organize I organize sports events ok I organize sports events very nice good Iris solo que aquí en lugar de Taddy debería de ir Tiddy se escribe Tiddy y se pronuncia Tidy ok pero adelante Iris and then Ceci Tidy Tidy no Tidy Tidy bed Tidy Tidy bed Tidy bed I make reservations for tourists thank you ok Frank and then Paola supervise person ok thank you how meeting with client ok thank you Paola and Walter I planning I do planning sería en ese caso Paola por lo de la planeación o planificación thank you Walter and Janet este está en tax taxes ok taxes de impuestos ok very nice thank you Janet and Edwin I manager de resource ok good the resources yes Edwin and Xiomara monitor the activities of executives and advisors perfect thank you Xiomara in May I am preparing legal documents very nice solo que no es I am solo I prepare así como lo escribiste está muy bien I prepare legal documents nice May and Melvin I count money ok thank you Melvin and Jackie I talk with clients thank you very nice Jackie and Jose I make designs in May interesting vamos a ver tu trabajo después nos vas a mostrar tu arte ok jose thank you ceci ah no christie hello christie bueno creo que ya no no está available y vea ya no hola christie a ver falta el tuyo create new application oh very nice create new applications vea estás por ahí are you there ok al parecer no está por aquí vea pero este comentarles que pues siempre no dejen de trabajar en la plataforma verdad este les felicito porque habían avanzado bastante y pues este me parece muy bien como van con las notas lo felicito así que ánimo mañana continuamos este el día de ahora se quedaría vamos ivania te quedas por favor ivania please ivania hello ok teacher ok thank you si vea dime perdón teacher quería pedirle al menos dos minutitos para hablar con usted sobre algo muy importante si gustas si gustas este vamos a intercambiar ivania si gustas mañana continúo contigo ok vamos a aprovechar aquí con vea voy a adelantar la sesión de ok perfecto entonces ok my friend see you tomorrow veo mañana pasen feliz noche cuídense avancen con la plataforma good night bye bye good night teacher good night partner ok de la plataforma, metodología, temas, retroalimentación. Tú me dices. Para empezar, sí, con el tema del día viernes no pude estar. Y el de ahora, que ya lo último ya no mucho lo entendí, la verdad. Ya no mucho lo entendí. No hay problema. Sí, yo te lo explico. Y también quería decirles que no sé si podría seguir en las clases de carrera. Porque como estoy en el último año de la universidad, estoy en las prácticas profesionales. Y como no nos dan las prácticas profesionales, en la universidad nos han hecho un curso de gamificación de días miércoles. Son cinco días miércoles de siete a ocho de la noche. A nueve de la noche, perdón. Ok, ok. Pero comenzarías este miércoles. Vaya, este... Y esas, ¿cómo se llama? Ese, digamos, curso o ese proceso, ¿los llevarías solo miércoles o los llevarías otros días? Solo miércoles. Ahora tuvimos, por eso tampoco estuve hablando en la clase, porque... Me extrañó bastante eso, sí. Es que tuvimos como que... Como nos explicaron cómo iba a ser la mecánica de los días miércoles. Entonces... Pero nada más fue este día. De ahí nada más va a ser miércoles. Ok, vaya. Entonces, no, no te preocupes. Ya te voy a explicar. Con el tema de asistencia. Cuenta todos los minutos de conexión que tú puedas estar en Zoom. Ejemplo. Tú te conectas cinco minutos antes de las ocho, ya te empiezas a contar. Porque normalmente... Hoy fue la excepción que yo me conecté un poco tarde por los problemas de internet que tengo acá. Pero normalmente siempre estoy cinco minutos antes, ya estoy conectado. Entonces, todos esos minutos van sumando a tu récord de tiempo de asistencia. Y, digamos, por algún caso fortuito, tú te desconectas a las 9.30. ¿Verdad? Entonces, no se te cuentan los otros minutos. Pero los otros minutos, si tú has estado conectando un poquito antes, te van sumando. Y al final te suman y te ayuda. Mi punto es que la meta es que todos tengan mínimo 80% de asistencia. ¿Qué quiere decir eso? El 80% de asistencia consiste en que de todos los 20 días, ¿verdad? Por lo menos estés conectado 18 días, ¿verdad? Hay algunos, hay algunos que han estado conectados 17 días, pero porque han jugado con esos otros minutos de conexión. Y en el tiempo, al final, yo considero que este caso, como es un tanto fortuito porque te ha surgido, creo que te pueden apoyar para que no perdas este curso. Porque solo son tres, o sea, solo son tres miércoles, ¿verdad? Y si tú estás los demás días en conexión, creo que tienes muchas posibilidades. Sí, porque yo me conectaría a partir de las 9 de la noche. Vaya, entonces, si te das cuenta, Bea, ni siquiera faltarías una clase, faltarías media clase. Y te voy a contar casos, digamos, que han sucedido que a veces algunos salen un poco tarde. Entonces, salen un poco tarde de trabajar, pero se conectan. Y ellos se ponen, entre paréntesis, oyente. O sea, Beatriz Maravilla, entre paréntesis te pones oyente. Entonces, cuando te quitas la palabra oyente, es porque ya puedes participar. No sé, eso pasó con Cecilia, creo, ¿verdad? No sé si te has dado cuenta, pero sí, Cecilia me parece que es. Y a veces no es Cristi, Cristi es. Entonces, se dan casos de que a veces no puedes comentar porque van a veces en acoso, van movilizándose. Entonces, yo lo que te sugiero es que puedes siempre desde las 8 y no participas, sino a partir de las 9. Ok. Y me parece que... Y no pierdes la oportunidad. Y digo porque tú eres muy responsable y veo que te gusta bastante el inglés. Siento que puedes aprender más. Y para no perder esa oportunidad, porque sí, yo sugiero que no se quede a nadie. Sí, ¿verdad? Sí, porque la verdad sí me gustaría seguir estudiando, porque es primera vez que soy en un curso, por cierto. Primera vez no sé inglés, sí, total. Pero el inglés que manejas es de la universidad, de bachillerato, el conocimiento general. Sí, ya. Más básico que eso, teacher. No, no, para nada. Pero pronuncias bien. Si te das cuenta, el grupo está bastante bien, no, no, o sea, pronuncian. ¿Hay algunos que estén como bien avanzados ahí? Sí, pero aún así, aunque estén avanzados, siempre hay cosas nuevas que aprender. Como el vocabulario inicial que doy, ciertas palabras de conversaciones. Entonces, aunque algunos ya estén un poquito avanzados al final, se van como medio adaptando. Adaptando, así que, ¿verdad? Entonces, bueno, con ese tema, si gustas, quedamos así. Ok. ¿Verdad? Quedamos así. Y eso, pues, quieras o no, pues, ayudaría bastante con, ¿qué? Con la cuestión de que no pierdas esta oportunidad, porque fíjate que los de Insafor son que cuando tú dejas, digamos, a media o dejas como tirado, digamos, la oportunidad de estos cursos, después como que te ponen un poquito de peros si quieres volver a ingresar. Entonces, yo lo que sugiero, como estos cursos son así, envías documentos, te registran, y este, ¿cómo se llama? Haces el curso, son 20 clases. Después finalizan para el siguiente módulo, tienes que volver a hacer lo mismo. Entonces, si tú quieres, si llega a pasar algo, tú te retiras, pero ya ha terminado el módulo. Y te puedes esperar dos meses, tres meses, y después vuelves. Ya, te digo eso porque algunos que me han dicho, teacher, voy a salir de viaje, y tal cosa, y yo les digo, trata de terminar ese módulo, y de ahí, pues, terminas, te dan un diploma, y después continuas. No necesariamente tiene que ser corrido, aunque lo ideal es que sea corrido, ¿verdad? Ideal, sí, creo. Ok, entonces. Estamos ahí. Sí, muchas gracias, entonces. Ok, no hay problema. Y desde el día miércoles, voy a conectarme de ocho a nueve, y voy a poner oyente. Escribe, por favor, oyente, porque eso me ayuda. ¿Ah? No. En el chat. Aquí donde está tu nombre, Beatriz, maravilla, yo te voy a explicar cómo ya vas a ver. Mira. Así. Ah, ok. Ok. Ah, sí, ahí dice, ya oyente. Ah, ok, ya, 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 ya vi que ahí dice cambiar nombre, entonces voy a poner el nombre y en paréntesis, pues, en primer oyente. Así, así como está aquí, y cuando tú ya quieras, este, ¿cómo se llama? Participar, ¿verdad? Lo cambias hacia tu nombre, así. Ah, ok, me parece bien. Entonces, ya. Y cualquier duda, cualquier duda, pregunta que tenga antes de ingresar, ahí voy a ponerla como en el chat o si no ahí voy a preguntar. No, si no, si no, si no, si no, me dices, teacher, este, puedo participar más adelante, con eso que me digas, ¿verdad? En Zoom, ¿verdad? O me recuerdas en WhatsApp, ¿verdad, teacher? Solo recordarle que a partir de las nueve, entonces, porque yo como tengo otros trabajos, entonces vengo como que un poquito directo, y ya cuando vengo acá, ya, ah, es cierto, me dijo eso, me dijo también. Tengo bastantes alumnos, ¿tú me entendés? Sí, lo entiendo muy bien. ¿Verdad? Entonces, sí, pero, este, yo considero que, que tenés, este, bueno, te voy a hacer comentarios finales después. Dime, el tema de ahora, al final, te, un poco de confusión. La verdad, sí. Y también, en viernes, no me conecté, y he sentido como que, como que, me falta todavía, no sé. No, tranquila, vaya. Aunque no ando en la sintonía. Entiendo. Vaya, la parte de listening, sí la hiciste. No, lo del cuadro. Ah, sí. Esta no. O sea, a partir, no, desde el cuadro para, hasta el final, de ahí me perdí. Ok, veamos acá. Vaya, porque lo de los correos, sí, ¿verdad? Sí, lo de los correos. Vaya. Entonces, lo de, ajá, lo de esto. Y, esto tampoco creo, porque hicimos este ejercicio. Eso sí lo entendí, pero, pero poco, no mucho me confundía. Como hay palabras que, que no sé lo que significan. Entonces, como que, una vez, voy buscando en Google, ¿qué significan hoy? Sí, ahorita, ahorita, estamos entrando a lo que es, es el presente simple. Anteriormente, utilizamos el am, el is y el are, ¿verdad? ¿Verdad? He is a doctor, y así, bla, bla, bla. Ahora estamos trabajando con verbos de acción. Verbos como work, lay, dance. Y, en este caso, podría ser help, ¿verdad? Design. Entonces, ya estamos trabajando con verbos de acción, ¿verdad? Y, como les explicaba, que todos los verbos en español terminan con ar, er, ir. Trabajar, comer, reír, ¿verdad? Y así. Sí, en inglés, es más difícil identificarlos, sino que los tenemos que memorizar. Ahora, mi punto es este. Como estamos trabajando ya con verbos, estos son los verbos que les dije que íbamos a utilizar en esta actividad. Keep track, es dar seguimiento. Help, es ayudar. Create, crear. Advertise, es anunciar. Design, es diseñar. Develop, desarrollar. Y know, significa saber. Ahora, acá están estas, ¿qué? Funciones. Bookkeeper, es contador, que también se puede decir accountant, pero también se conoce como bookkeeper. Financial analyst, es analista financiero. Human resource specialist, que es especialista de recursos humanos. Digital marketing manager, que es gerente de mercadeo digital. Insurance agent, agente de seguros. Y software engineer. Entonces, la actividad era que teníamos que vincular cualquiera de esas funciones con las tareas que ya ellos hacen, ¿verdad? Ejemplo. Design and develop different software. Diseñar y desarrollar diferentes softwares. ¿A cuál crees que le pertenece? ¿En la F? Y A. En la F. Correcto, vaya. Así, vamos a hacer uno más. Create and advertise the company over the social media. La A, ¿no? No, A es un contador. Crea y anuncia la compañía en redes sociales. ¿Y la D? Yeah, D. Ahí está, ¿verdad? Lo que siento que a mí me cuesta es como que identificar, o sea, entenderlo literal. Porque lo proceso lento. Vaya, tranquila. Ya te voy a explicar cómo, 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 en qué etapa estás del aprendizaje. Tranqui. Ok. Lo último que vimos es esto. Son afirmative statements y negative statements. Entonces, son las oraciones afirmativas y negativas. Entonces, cuando decimos... Pero es que no es verbo, ¿verdad? Es correcto. Aquí está advertise de nuevo. Y aquí está help. Entonces, por ejemplo, I keep track the financial account. Otro tipo de verbo es like. Ejemplo, si tú dices I like pupusas. Me gustan las pupusas. Verbo gustar, ¿verdad? Ya. Entonces, en este caso, I keep track. Cualquier oración afirmativa, normal. You know we advertise the help. Pero para la negativa, le vamos a agregar la palabra don't. Don't. Para la negativa es con verbo. Sí, sí, con verbo. Porque para el verbo to be le agregamos la palabra not. Pero aquí, sí, lleva el don't. Y por eso, escribía acá las canciones estas. Don't cry. No sé si alcanzaste a ver esto. Sí, 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 sí. Don't speak y todo eso. Porque una de las claves para aprender mucho el inglés son las canciones. Pero aprenderse los coros de las canciones, ve. No todas las canciones. Los coros. Porque es lo pegajoso. Es lo que tú te vas a acordar. En cambio, los estribillos. Perdón. Cada uno de las estrofas. Como que sí. A menos que tú seas muy fan. Pero. ¿Y eso de los coros? Sí, los coros. Los nombres de las canciones y los coros. Te vas a aprender infinidad de palabras. Eso es uno. ¿Verdad? Entonces, este. Eso es lo que terminé de explicar. Igual acá. Y eso fue lo último. Have es tener. I have a pet. Una mascota. I don't have a pet. No tengo una mascota. Work in the factory. You don't work in the factory. Antes del verbo va a ir el don't. Sí. Antes. Siempre. Similar al español. Por ejemplo. Yo tengo una mascota. Mira aquí. Yo no. Tengo una mascota. Tú trabajas en la. En la. Fábrica. Tú no. Trabajas en la fábrica. Y la palabra don't es la misma que el do not. Solo que es una contracción. Entonces, el don't es el más común. Ok. Así es. ¿Podrías leer esta? We drink water every day. Ok. Negative. We don't drink water. No. Water. Water. Everything. No le tengas miedo si pronuncias bien. No te va a morder el inglés. Vamos. They go. They go to school. School in the morning. Yes. They not go to school in the morning. They don't. Don't. They don't. They don't. Ok. Vaya. Vaya, Bea. Te voy a explicar en qué etapa estás tú. Esta etapa en la que tú estás. Es cuando uno dice. Yo no entiendo bien inglés. No lo proceso. Pero es porque tú lo quieres traducir, Bea. Y la clave no es traducirlo. La clave es que tu cerebro tenga ese proceso. Automático. Que te aprendas palabras y que cuando digas pet. Vaya, por ejemplo. Cuando vos veas esto, dog, vos no digas perro. No. Ves la palabra dog y te imaginas un perrito. Ya. Cuando veas kiss, no digas besar o beso, sino que te imagines. Tengas ese esquema mental, tengas esa imagen. Entonces, ese proceso cuesta un poquito porque nosotros estamos acostumbrados a traducir. Cuando traducimos, viene la información a nuestro cerebro, pero se tarda segundos en traducir. En esos segundos te tardas y ya no decís nada. En una conversación o una pregunta ya no seguís. Entonces, para enfatizar más. Cuando te preguntan, how are you? Debes tener ya una respuesta programada. Todos dicen fine. Pero ya les enseñé que le pueden decir perfect, fantastic, terrific, great. Entonces, ya estás en piloto automático. Pero, ¿cómo llegas a ese nivel? Cuando has estado expuesta al vocabulario o al tema cultural del idioma. Ejemplo, ver canciones, ver series, ver películas con subtítulos en inglés. ¿Verdad? Leer. ¿Perdón? ¿Leer también? Leer. Leer es de lo más importante. Entonces, cuando tú haces eso, ya estás acostumbrado. Súper acostumbrado. ¿Verdad? Otro tip que es muy importante que tú lees. Yo siempre sugiero que la gente pueda leer al menos dos minutos en inglés todos los días. Simplemente elige cuatro líneas. Léelas y grábalas en un recorder, en grabador de voz. Léelo dos o tres veces. Y si tú tienes dudas, busca en Google Translator. Lo que pasa, vea, es que todos escuchamos. La gente lo habla. Las canciones. Pero no articulamos. Entonces, nuestra lengua y nuestros labios están pegados para el inglés. Y aparte de eso, la inseguridad, el miedo, me voy a equivocar. ¿Y qué van a decir? Tienes que despojarte de eso. No importa. Si te das cuenta, en el grupo nadie te hace burla. Y yo doy oportunidad. Y si alguien se equivoca, no lo regaño. Sí. ¿Verdad? Entonces, tienes que despojarte de esas ideas. Yo sé que tuviste teachers, tal vez de inglés buenos, otros no. ¿Te interesó o no? Pero que sea un reset. Porque mis teachers tampoco fueron, que sea, digan, bueno. Pero que sea un reset. Yo siempre he visto, ya tengo años trabajando acá. Y fíjate que he visto algunos que les ha costado el inglés. Pero han avanzado mucho. Y tú pronuncias. ¿Perdón? Espero ser esa persona. No, vos estás avanzadita. Vea, vos pronuncias bien. ¿Verdad que escuchas música en inglés? Más o menos. Sí, más o menos. Vaya. ¿Sabes qué te falta? Las canto, pero como que sí estoy invocando al diablo. No importa, no importa. Canta con él. Mira, intenta, intenta siempre cantarlas. Pero ya que puedes ver Spotify o puedes, sí. O el traductor de Google, porque hay palabras extrañas. Hay grupos, por ejemplo, que son estadounidenses. Hay grupos ingleses que pronuncian un poco diferente. Y así vas. Entonces, uno va aprendiendo. Por ejemplo, escuchas, ¿qué? ¿Gunsus Roses? Sí, y lo comparas con The Beatles, con Oasis, con Rolling Stones, suena un poco, o con Elton John suena diferente, porque como son ingleses, es como los españoles, ¿verdad? De España va a quedar redundancia y el español aquí de Latinoamérica. Entonces, vea, para finalizar, ahorita estás en un silent periodo, es un periodo silencioso, que estás adquiriendo información, pero tienes ciertas inseguridades, miedos, y crees que quizás no va a salir, pero la clave es intentarlo. Te voy a decir, no sos de todos los niveles que están ahorita en el grupo, no sos el más bajo. Entonces, estás en un escaloncito arriba. Aprovecha ese escalón. Porque sí, siento que puedes aprender bastante. Solo hace lo que te digo. Hace lo que les digo. Esas speaking activities, créeme que les ayudan bastante. En mi vida había hablado tanto en inglés como en esta clase. Me alegra, me alegra. Y si te das cuenta, yo les estoy preguntando, sí les pregunto. Porque si no, lo puede aburrir, si después, imagínate, después de trabajar, si uno llega cansado. Sí, demasiado. Y un paréntesis a esto, del colegio donde estoy, que nos han hecho que hagamos esta clasecita, esta clase que recibamos, tengo a otras mises que están en el otro grupo. Pero nadie quiere estar ahí, dicho. ¿Por qué? Porque todas dicen de que una ya se salió. Porque el teacher, dicen que es aburrido. Porque cuando necesitan ayuda a otros compañeros, les dicen que si no es suficiente la explicación que le ha dado. Y como nosotras, vamos a hablar que tenemos un teacher bueno, todas se quieren cambiar para acá. Bueno, me alegra saber que se sienten bien conmigo. Con la metodología y con todo eso. Pero, pero qué complicado eso. Este, es el teacher o también es el ambiente, los otros, los compañeros. Dicen de que en sí es el teacher, porque ya muchos le han preguntado y dice que le ha dicho eso. Que es como que si no han escuchado o como que si no están en la clase para que pongan atención. O siempre intentan hacer cosas como que le han dado su derecha para tener una clase más activa y no dicen que no. Sí, sí, comprendo. Fíjate que las clases en línea en sí son bien complicadas. Porque en vivo ya uno puede ser más dinámico con el tema kinestético. Movimientos, es mejor todavía. En línea cuesta más. Pero si es así, creo que debe de cambiar ciertas estrategias. Porque tú sabes que un alumno que no está motivado es una persona que no va a poner de su parte por mucha tecnología que haya. No. Entonces, sí que lástima. ¿Verdad? No, sí, me gustaría tenerlas acá. Pero no depende de mí porque es de tema de organización de inglés corporativo. ¿Verdad? Y base. Me gustaría seguir el segundo módulo con ustedes. No siempre se sigue. Me encanta cómo está este grupo y me alegra poderles ayudar, ¿verdad? Sí, este, bueno, no sé. Creo que al final, al final de todos los módulos hacen una encuesta de satisfacción, fíjate. Donde la gente escribe comentarios positivos o no tan positivos. Pero ahí depende de cada teacher. De cada teacher. Entonces, ahí, sí, sí, si no, pues ahí seguramente le van a remarcar cuestiones que... Mañana voy a... Mañana mismo voy a llegar. Me va a lo van a decir a ese teacher. Nada, qué mala. No. Qué mala, pero... Pero sí, tienen que mejorar ciertas cosas, ¿verdad? Porque de eso se trata, somos humanos, ¿verdad? Igual aunque seamos docentes, tenemos que mejorar. A veces fallamos, ¿verdad? Entonces... Pero quién me alegra ver que estés disfrutando la clase, espero que continúes, ¿verdad? Tienes el chip del idioma. Yo ya te lo identifique, si lo tienes. Solo hay que dedicarle un poquito. Uno, dos minutos más al día. Ya vas a ver. Todos aprenden, casi todos aprenden conmigo, fíjate. Así poco a poco entonces. Sí, es que veo que la mayoría le pone empeño y eso me motiva todavía más, ¿verdad? Sí, sí, se ve mucho. Así que gracias. Gracias a ti, Bea. Cualquier duda o pregunta, te vamos a estar escribiendo. Ya sabes, Bea, que estoy para apoyarles, ¿verdad? Cualquiera, no tengas pena. Ya tienen mi número ahí, ¿verdad? Cualquier cosa, ahí estamos. Para echarles la mano. Ok, Bea, así que pasa feliz noche, descansa. Nos vemos. Muchas gracias, obviamente. Nos vemos. A la orden. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!